Trajando junto pa' Arruba, un programa informativo y educativo de en cual te presenta a trabajo en el ejercicio del Ministerio de Desarrollo Territorial, Infraestructura y Medio Ambiente. Recientemente ha tomado lugar un momento hobby especial y histórico. Gobierno de Ewey y Cerlimar firman un acuerdo pa' adquirir equipo pa' mejor manejo de desperdicio, particularmente pa' desperdicio medicinal, animal na' morto y sludge. Gabinete Weaver Cruz apone su dilante pa' pone el ser humano central. Y como parte de Ezequiel, desde el inicio de la gobernación, hace diferentes esfuerzos pa' lograr el meta aquí. Sí, así es verdad que acuerdo aquí firmar entre Cerlimar, Ewey y gobierno de Arruba está muy importante pa' un stop pa' muy sólido pa' futuro. De la forma que nos está atender con los desperdicios de sushi, muy en particularmente animal en el que está guardado hay a morto y va a caminar y por la trata de sludge, que está guardado procesador y Ewey, pero tiene parte de lo que nos llaman medical waste, con todo lo que está bien por los hospitales y clínicas que están en Arruba, que no está guardando en el momento en la forma más responsable, ni manera de ser amigo de nuestro medio ambiente, al contrario, en una forma hobby higiénica que está en todo el lugar. Parte de la visión que nos tiene para garantizar al pueblo de Arruba un medio ambiente saludable. Banda de encenerator que nos está manejada de Ewey, es decir, que es un equipo amplio y un equipo con un sistema de control de air pollution y también con un dryer. Ahora que este proceso nuevo, por la incineración, que va a ir a un destaque en el lugar, con participaciones de diferentes compañías en Arruba, ahora que nos podemos atender a estos, no solamente en una forma hobby más responsable, caminando con la comida, que es madura en el lugar, de manera de decir, roaster en el lugar, de barbecu en el lugar que se animan aquí, o que es lucho, caminando con el botón de Arruba, que gastan sal y barbecu en Arruba y está contaminando el medio ambiente, pero que es una forma sumamente responsable, lo que es muy responsable, y caminando con el significado también para la compañía. En el caso de Ewey, el gobierno, una reducción de casi un millón de florín en su gasto en el año, que está en el lugar para lo que trata el procesamiento de lucho. En el momento en que nos manda a presentar el concepto para buscar, alocar y alocar fondos en la FDAC, que resta de 1.8 millones, vamos a buscar una manera más sostenible para manejar nuestra salud, con nuestra producción de plantas de purificación de Ewey, que tenemos tres plantas, la Ewey, Parquita Bosch y Bubali, y una que nos va a solucionar de una manera más dura, más frecuentemente para nuestro medio ambiente. Naturalmente, Ewey, como una organización responsable, nos busca una manera más responsable para dealing con nuestro medio ambiente también. Porque dentro de cinco lunas, ya acaba esa que la está completamente en la operación, la Salimar está encargada por parte de la Beherza de Ewey, la tiene un contrato también de Ewey, con la Salimar, que significa, más de un millón de florín para el año, y esa que crea la oportunidad de nuevo, para el reto de nuevo de calidad con la Salimar también en el futuro.